Saludos amigos, mi nombre es Kike Yon. Vean, vamos a entrar ahora a la segunda parte del vídeo. Recuerda, la semana pasada vimos la escala pentatónica en las cinco posiciones. Hoy día también vamos a hacer las cinco posiciones, pero qué cosa es interesante entonces, Kike, que si tú nos dijiste, si no has visto el primer vídeo, te recomiendo que veas el primer vídeo. Si has visto el primer vídeo y ahora quieres ver el segundo, te voy a explicar una cosa muy importante. No todo se pica, no todo se pica, digo, no todo se toca con la púa. Hay una técnica que se llama la técnica de los ligados. Entonces, tienes que ejecutarla, todas las posiciones con ligados, así como te voy a mostrar en este momento. Muy bien, entonces, en la clase anterior viste que hicimos cinco posiciones, ¿ok? Entonces, cuando tú viste estas cinco posiciones, te diste cuenta que tenía las cinco notas que se repiten, que son la, do, re, mi y sol. Ok, pero tú dirás, ¿y esto cómo yo hago para que suene rock, para comenzar a hacer mis ligs y mis solos de guitarra? A ver, lo primero que tienes que aprenderte son las posiciones de memoria. Cuando tengas que poner un backing track, que eso ya sería el tercer vídeo, pones un backing track y comienzas a practicar poco a poco, poco a poco, y vas a ver que te van saliendo cosas muy interesantes. Por eso tienes que aprendértelas de memoria. No solamente, ah, ya suena así. Y ya está. Tienes que aprendértela muy, pero muy bien de memoria. ¿Y cómo vas a practicar las escalas pentatónicas para que cada vez las vayas mejorando? Lo primero que tienes que hacer es practicarlas con picking, o sea, con la púa hacia abajo, hacia arriba. Lo primero que tienes que hacer es practicar las escalas de guitarra. Así como he tocado yo, la tienes que tocar tú exactamente igual, sin ningún tipo de error. Si en algún momento estás tocando en... Ya no, vuelve a empezar. Que te salga la escala perfecta. De repente alguien me va a escribir abajo y dice, no, pero tiene que ser con metrónomo, tiene que ser... No, primero hazlo sin metrónomo, no te preocupes por el metrónomo. Si alguien te recomienda, lo haces, pero cuando ya tengas la escala bien aprendida de memoria. Entonces, lo que tienes que hacer es hacerlo así, igual, sin ningún tipo de error. Por eso tienes que tocarlo lento. Por razones obvias del tema de los tutoriales del YouTube, no me voy a extender a hacerlo media hora tocándolo despacio. Recuerda, tienes que hacerlo muy lento, sin ningún tipo de error. Si tú ya tienes conocimiento y de repente estás viendo los videos que caen en peón porque te gustan, si tú tienes algún error al momento de tocar las cinco posiciones, por más que te las sepas de memoria, pero las sabes con errores, es mejor que vuelvas a aprender porque ahí está el origen de futuros defectos de improvisación, de digitación, adelante. Entonces tienes que hacerlas así, de esta forma como lo estoy tocando, obviamente mucho más lento. Y cuando ya lo tengas bien lento, sé sincero contigo mismo, ya comienzas a ponerle el metrónomo. Una vez que lo has practicado la escala pentatónica de esta forma, la otra forma sería practicarla con ligados. El ligado es otra de las técnicas que se utiliza muchísimo en la guitarra eléctrica. Consiste en esto. Hay una explicación obviamente teórica, pero te lo voy a hacer mucho más sencillo aquí en la guitarra para la ejecución musical. Ojo. Entonces, tú pisas la nota La, traste cinco, y después, obviamente con la púa, y después con el meñique golpeas la cuerda que sigue para que suene. Mira cómo hago. Aquí no estoy tocando nada. ¿Ves? Esta mano ya no vuelve a tocar la siguiente. Y es así como vas a hacer en todas las posiciones, respetando las notas de la escala. Fíjate aquí. Ahora, cuando golpeas con el meñique, tienes que martillar la cuerda para que suene, porque si lo haces muy, muy, muy despacio, o despacio, no va a sonar. Tienes que martillar con el dedo. Ahora, a esto hay muchas técnicas, muchos ejercicios para practicar los ligados. Ahora, cuando tocas el ligado, tocas el ligado, imagínate que esta es la cuerda, entonces aquí el ligado es golpeas con el meñique. Trata de que no golpea o pisar la cuerda con esta parte, sino con la parte un poquito más dura del dedo. Entonces, no es así, no es así, sino es así, de esta forma. Pisas ahí. ¿Ok? Imagínate que esta es la cuerda. Entonces, pisas, golpeas. Yo estoy exagerando el movimiento y levantando el dedo, pero no hay necesidad de levantar tanto. Hazlo lento, yo lo estoy haciendo rápido. Vuelvo a repetir. Y así vas a practicar en todas las posiciones. Pero hay algo más que te tengo que decir. Aquí, cuando piso esto, no levantes este dedo. ¿No es así? No. Dejas el dedo opuesto de índice y golpeas con el meñique. Tú vas a decir también, profe, pero yo he visto algunos guitarristas que hacen esto. Sí, sí, pero ellos saben tocar. Tú estás iniciando. Tú estás iniciando. ¿Ok? Ya, entonces, sería así. Yo lo estoy tocando un poquito rápido. No levanto el índice. Ahora, cuando subes, la cuestión se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque el hígado ascendente ya es un poquito más difícil porque tienes que hacer un poquito más de esfuerzo. ¿Cómo? Vamos a explicarlo poco a poco. Tocas el traste 8, pero fíjate que el dedo índice ya está puesto. Entonces, pisas el traste 8 y haces que suene la otra cuerda. Fíjate acá, ahora, te das cuenta que tú tocas aquí y la siguiente nota sigue, pero tú ya no has vuelto a tocar a eso. Este es otro ligado. Este es un ligado que los gringos le llaman pull-off. ¿Ok? El otro se llama el hammer-on cuando bajas. Este se llama pull-off. Pero, yo no me explico mucho a mis alumnos esto porque al final, ligado y punto. Sino que hay un descendente y otro descendente. Entonces, sería así. Pisas el traste número 8, haces el ligado, te vas a dar cuenta que cuando lo hagas, y para eso no es solamente que lo veas, ¿ya? Es el gran problema que tiene el YouTube. Tú ves el video y dices, ah, ya listo, vas a tu casa y no te sale. Ya, entonces, tienes que tocar este video, tienes que, agarra tu guitarra ahorita y pon, y trata de hacer este ligado hacia arriba. Tú tocas y haces que suene la otra. ¿Cómo haces que suene para que suene la otra? ¿Es simplemente tocar y levantar? No. Tocas y jalas ligeramente la cuerda hacia abajo para que suene. Voy a exagerarlo, ¿ya? Voy a exagerarlo. Voy a hacerlo en la sexta cuerda. Voy a exagerarlo, ¿va? Ojo, no se toca así. Tú tocas el traste 8 y tienes que suene como el traste 5. Jalas y suena, ¿ves? Estoy jalando para que suene la que sigue. Entonces, no es así tan tosco porque suena desafinado, obviamente, pero vamos a hacerlo así. ¿Ves? Despacio. Jalas hacia abajo. Jalas hacia abajo. No de tal manera que desafine la cuerda que está acá. Tienes que tener mucho control. Entonces, tocas ligado. Lo mismo en la segunda cuerda. Lo mismo en la tercera cuerda, respetando las notas de la escala pentatónica que eran así. Entonces. Tiene que sonar fuerte, claro y preciso. Ojo, tú no lo vas a tocar así. No, así no. Todo a su tiempo. Acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, y 4. Facilito. Entonces vas a hacer el ligado ascendente y ascendente. Ojo, el índice siempre tiene que estar apoyado. No es... No, ni tampoco. No. ¿Ok? Profes, pero como yo he visto un guitarrista que hace los ligados bien bacán y... No, ya, pero es que él sabe tocar. Tú recién estás aprendiendo. Entonces, sería así. Ligado, 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 Subo. Entonces, como hiciste en el video anterior, hiciste todas las posiciones con picking, ahora vas a hacerlo todas las posiciones con ligado. Más difícil. Yo lo voy a hacer un poquito más rápido, ya por cuestiones de tiempo. Ya te expliqué también la vez pasada. Voy a EL suggestion, también más rápido y la vez varieís. Ligado, V Parka, Slarını, Ligado, V Parka, Entonces, esta sería tu segunda forma de practicar sin errores, por favor. Si tú cometes un error o no te salen bien los ligados, sigue practicando, sigue practicando. La escala pentatónica tiene que salir perfecta, sin ningún tipo de error, picando y con ligados. Bueno, espero que te hayan gustado los dos videos de la semana pasada y este. Y también mencionarte que tengo un video donde hablo de todas las 5 escalas básicas para rock y meta. Muchos de mis suscriptores me han comprado este material. Y bueno, está disponible para ti también si quieres avanzar de esta forma mucho más rápida y seguir avanzando con respecto a las escalas pentatónicas. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es algo que ya he escrito en mi... que he escrito, digo, que he grabado en mi canal de YouTube. Vienen los links, las frases y las técnicas de las escalas pentatónicas. Que he hecho bastante. Pero también dentro de mi curso, de mi curso online, profundizo enormemente acerca de los links, las frases, hacemos solos, etc. Entonces, si estás interesado en seguir mis clases presenciales, sea de cualquier edad, cualquier género, etc. Me puedes escribir y yo te voy a dar informes de todo. ¿Tengo horarios todavía así? Siempre tengo horarios disponibles para ti, para que quieras aprender la guitarra eléctrica, que es un instrumento súper hermoso. Mi nombre es Kike Bambián. Saludos. No te olvides de suscribirte.